¿Qué tal amigos? Les saluda Abraham Carvajal, dispuesto para ofrecerle todo el reporte informativo con los mejores ejemplares de Monterrico rumbo a las grandes carreras, en este caso nos preparamos para el Santorín la carrera más larga del calendario, son 2.800 metros en la pista de Césped, esto será tentativamente el 17 de agosto y Fainón, el del Mirna, viene preparándose, el fin de semana cubrió los 1.800 metros la vuelta con crono de 2.6 con Víctor Salazar en los estribos No irá solo, el tordillo del Mirna tendrá compañía en Cantor el presentado por Jorge Salas, que hará valer su velocidad para animar en todo momento Amaya en la punta, Cantor ha pasado al segundo lugar último 120, Cantor por fuera, Amaya por dentro último 100, en la punta va quedando Cantor Cantor con un cuerpo de ventaja, segunda Amaya, tercera Zonata Ártica Cantor primero, llega a la meta segunda Amaya, tercera Zonata Ártica, cuarta Matrioshka luego Rey Bueno, más atrás finaliza Amaluna, a continuación Cy Grace luego finaliza Pitch Perfect, gana la primera carrera del programa el número 4 Cantor con la monta de Víctor Salazar De el establo del Doña Licha vienen alistándose Crazy Freud, el Saino un ganador clásico que siempre es animador en este tipo de pista tendrá también a Mr. Baroni y Esidio como contendientes en este reto Continúa la pelea, por fuera Crazy Freud que domina Crazy Freud pescueso de ventaja, segundo que es que llegan a la meta Tercero Warlock, el cuarto lugar para Charlotte luego esperado Pitcho Neister, Mafiata Ledi Fati Stop This Day Gana la segunda carrera del programa el número 1 Crazy Freud con Jonathan Valdivia En la caballeriza de El Herraje de Soja en la Margarita en torno a la posibilidad de inscribir a Radagas en este duro reto El caballo presentado por Augusto Olivares viene de participar en el latinoamericano el reciente mes de marzo A su retorno ha venido ejercitando, cubrió el pasado fin de semana con Renzo Rojas La Milla totalmente a voluntad con crono de 1.46 Para El Santorín también viene preparándose rapero que durante la mañana de este jueves ejercitó con Mariano Arenas los mil metros en 1.3 el Saino que presenta Eduardo Hernández y también este preparador anunció la inscripción del alazán Nochero Bueno con la conducción de Martín Chuan La próxima semana también verán acción las yeguas en el Clásico República de Ecuador Hay expectativas en torno a la participación de la Tordilla Manaslú La defensora de las sedas de los Azares cubrió esta semana con Renzo Rojas los 1.200 metros en 1.13.3 con final de 11.3 viéndose bastante ligera y en condiciones para tentar por la victoria recordemos en el Clásico República de Ecuador Precisamente en el evento el Clásico República de Ecuador en la temporada 2019 el año pasado fue Baycat de las sedas del Recoveco que sorprendió a la Tordilla Manaslú con la conducción en aquel momento de Eric Arevalo Exactamente 100 para la meta sigue avanzando Baycat Manaslú que va a hacer por fuera faltan 50, Baycat por dentro, Manaslú por fuera Baycat con ligera ventaja, segunda Manaslú llega a la meta Tercera Venus, cuarta Sidonia, quinta Jamie Luego remata Birdie Quinn A continuación para la Promise Gana el Clásico República de Ecuador el número 3 Baycat con la monta de Eric Arevalo Del Corral del Señor del Mar han anunciado la participación de Kawai Recordemos que la hija de Flander Fields ha venido animando siendo protagonista en la arena Sin embargo su preparador Alberto Ábalos decidió intentar suerte en el Gras y la veremos anotada en el Clásico República de Ecuador Juan Eugenio Enríquez ha sido el encargado de ejercitarla durante las últimas semanas El día martes hubo intenso movimiento en la mañana de aprontes con los presentados por Augusto Olivares destacando el tordillo León del Sur, el hijo de Di Ferryman que con Miguel Vilcarima realmente dejó una grata impresión ya que se movió con soltura, con disposición, con fuerza cubriendo los 1.100 metros con crono de 1.9 con final de 11.3 Su preparador Augusto Olivares ha manifestado el interés, la intención de probarlo en la pista de arena para su siguiente compromiso Recuerden León del Sur, el hijo de Di Ferryman, 1.9 para los 1.100 metros, su último apronte Otro que se alista para volver es Mazarin, el campeón juvenil en la pista de césped Su última actuación fue en el latinoamericano, disputado en Argentina cuando arribó a medio grupo Ahora se prepara para posiblemente correr el Clásico República de Chile en tres semanas Entre semanas ejercitó con Mariano Arenas un ejercicio de mantenimiento, los 1.200 metros con crono de 1.23.2 con final de 12.3 Luce dispuesto bien en cuanto a su exterior, un caballo que ha venido ganando peso físico y seguramente será gran candidato, reiteramos, en el Clásico República de Chile La próxima semana se disputarán la Copa Criadores versión Machos y Yeguas Potrancas y Nuremberg, entendemos, será la carta de Jorge Salas, el crédito del unicornio Luego de un debut desafortunado cuando dejó a Carlos Trujillo en el partidor Esta semana hizo su corto viéndose ligero, dejando crono de 34.40 para 700 metros y seguramente será uno de los fuertes contendientes a esta Copa Criadores la próxima semana La versión Yeguas de esta Copa tiene en Monabel, la principal candidata La pupila del Black Label el día miércoles hizo mantenimiento con Tomás Rixi quien es su galopador habitual, siendo estirada de su vida los 1.400 metros su crono 1.32, su jinete sin tocarla, totalmente a voluntad y exhibiendo un gran estado un gran momento para esta alazana hija de Amanpour En cuanto a los clásicos, a los selectos que están prometidos para la última semana de agosto este potrillo del Eden Taimur, el hijo de Azarenka, luego de debutar segundo de Toro Mata ha venido ejercitándose, buscando final, un caballo que demuestra disposición para asumir recorridos de aliento y lo probará cuando vea acción en este clásico selectos convocado para distancia de 1.400 metros Esta semana con Juan Eugenio Enríquez, el entrenado por Juan Suárez Villarruel dejó crono de 1.24 para los 1.300 metros pero a la meta enseñó su fuerte avance, su remate en 11.3 culminando de subida los 1.400 metros con crono global de 1.31.2 para la distancia Y es Toro Mata, su verdugo en el debut, hablamos de Taimur Toro Mata, el alazán, hijo de Di Ferryman otro ejemplar que ejercitó entre semana manteniendo condiciones para buscar también participación en el selectos con Eduardo Lentino cubrió la distancia de 1.100 metros su registro 1.10 con final de 12.3 a la meta a entera comodidad y viéndose en gran momento para buscar mantener su invicto en el selectos a finales de agosto De las sedas de la rival equipa, un alazán argentino que obtuvo un debut victorioso fue Ojo del Milagro, un hijo de Master Craft Man que esta semana con Miguel Vilcarima volvió a ejercitar cubriendo a comodidad sin ser exigido por su jinete la distancia de 1.000 metros su registro, su tiempo 1.5 con final de 12.3 a la meta Ojo del Milagro, otro juvenil que hay que tenerlo de cerca ya que mostró poderoso remate en su carrera de estreno Retomamos la posible lista de participantes rumbo a la Copa Criadores y tenemos en Kuku Sumuxu y Bella Siao dos contendientes Kuku Sumuxu va adentro con Martín Chuan un caballo que tuvo un debut bastante promisor ya que corrió las perdidas y finalizó quinto muy cerca de la ganadora en aquella carrera esta semana ejercitó los 1.300 metros reiteramos con Bella Siao siendo más cómoda en su accionar Bella Siao, ambos registraron 1.24 para la distancia de 1.300 metros con final de 12 esta pareja, estos ejemplares macho y hembra correrán la Copa Criadores esta semana así que atentos con su desenvolvimiento viene de marcar la sorpresa la alazana llamada Candy Tail con Víctor Salazar quien fue su jinete para esta semana convocado para el ejercicio que rindió sobre distancia de 1.000 metros su crono su tiempo 1.4 con final de 12 muy fácil todo el recorrido todo el camino su jinete parado en los estribos sin tocarla entendemos que puede ver acción esta semana en el clásico República de Ecuador ya que es una yegua que ha sido probada en la pista de césped o en todo caso la mantendrán en la arena con el clásico República Oriental de Uruguay que está previsto para la penúltima semana de agosto en recorrido de 1.400 metros Scandytale con Víctor Salazar reiteramos su apronte 1.000 metros en 1.4 su remate de 12 manteniendo condiciones seguimos con los principales protagonistas llamados a animar los clásicos en las próximas semanas y dorada la alazana de Augusto Olivares ejercitó en corto esta semana los 700 metros en 42 con Renzo Rojas nos comentaba su preparador que la tiene en mente la tiene planificada para ser inscrita en el República de Corea 1.300 metros en el césped un llamado para yeguas nacionales no ganadoras de clásico en la cual se enfrentaría a Brian Detar y compañía hablando de Brian Detar la hija de Sao del Rancho Sur que entrena David Prieto reiteramos la información que correrá el clásico República de Corea ha venido ejercitándose el último apronte ocurrió el fin de semana con José Reyes dejando crono de 48 y 1.1 para el kilómetro rematando de su vida una yegua que ha mostrado velocidad en su campaña y buscará en dos semanas su primer impacto clásico es Brian Detar la del Rancho Sur de cara al selecto versión machos una pieza que genera expectativas por lo mostrado en su estreno es Abe César el hermano de Liberal el Tordillo que entrena Juan Suárez Villarruel sigue ejercitándose muy cómodo ya que entendemos es un caballo que ha mostrado una salud un tanto vulnerable propio de esta edad de potrillos de juveniles y así confirmó estado entre semana con Eduardo Lentino cubriendo la distancia de 1200 metros en 1.18 con final de 12 a voluntad su jinete echaba para atrás sin hacerlo correr un caballo que muestra esa velocidad explosiva y estará allí como protagonista como candidato en el selector enfrentándose a Novillero a Toromata a Timor entre otros juveniles rumbo a este clásico programado para la última semana de agosto fresco el recuerdo de señor Berlusconi un castaño que ha sido capaz de ganar varios clásicos en la pista de césped viene alistándose esta mañana durante la mañana del jueves con Eric Arevalo cubrió los 800 metros en 50 totalmente fácil y está en planes para reaparecer en el clásico poder judicial 1200 metros la distancia a mediados del próximo mes gracias a nuestro amigo Abraham Carajal y a todo el equipo de tarde de Simulcasting a través de Monterrico TV llevarles nuestra participación un servidor Manny Rodríguez como de costumbre tratando de que la suerte nos acompañe y llevarles nuestra participación correspondiente a la jornada del viernes 31 de julio y por homo de Ghost Dream Park nuestro punto de contacto llega a ustedes por cortesía de la gente de telepodromo.com el simulcado oficial del Jockey Club gente serie responsable atiende tu jugada de parte de la gente de contacto hipico.p que hace posible nuestra participación recordándoles nuestros números de contacto a través del whatsapp más 58 4248131900 y a través de las redes sociales por arroba derby noqueador en el twitter una jornada de 10 competencias primera del programa a partir de las 12 del mediodía hora de los Estados Unidos 11 de la mañana hora del Perú hemos ubicado un par de bases para todos ustedes una de las bases más claras en el día a la altura de la cuarta del programa se trata del número 5 la yegua la potra con Lima una yegua que no había sido apretada vamos a decirlo así y esta yegua dejó una muy buena impresión esta yegua abrieron las puertas en un lote muy nutrido de 12 participantes era un lodazal porque estaba la pista bastante húmeda y ella persiguió de menos a más se mantuvo en el tercer lugar ingresada a la recta final buscó a las punteras realmente se le hizo un tanto cuesta arriba por centro de cancha pero cayó vencida apenas a tres cuartos de cuerpo estamos hablando de que esta yegua en su primer en su primera carrera realizar esto que hizo metiendo números y con la solvencia y la incomodidad de la pista creo que son palabras que debemos destacar en este caso su oportunidad de chances lógica y de hecho su entrenador Carlos David un entrenador super efectivo tiene una efectividad del 33% cuando entrena por segunda vez luego del debut y creo que esta yegua va para mejores lotes de manera rápida tomen en cuenta anótenla en su registro que esta yegua con Lima va a correr lotes clásicos con toda seguridad para nosotros es la base más clara en la jornada del viernes tomando así registros de la quinta del programa una carrera de la cual deben haber varios retiros esta carrera se va a correr en superficie de grama condiciones de cancha estable se pronostica algo de lluvia para el fin de semana para que tengan en cuenta y tengan muy pendiente esto pero lo que es la parte del viernes unas condiciones favorables para correr la grama aquí van a estar retirados por lo menos tres animales 1700 metros y este número 9 el ejemplar este caballo Marbury Kiren un ejemplar que viene de quedar de turno con un fuerte tropiezo en la partida este ejemplar lo que llaman los americanos un hard bump observen ustedes que él tan solo llega segundo a un cuerpo y un cuarto perdiéndose con todos los honores los números aunque son números normales un número discreto vamos a decirlo así el resto de los participantes también tienen un mediano perfil pero indudablemente que este ejemplar bajando al lote de 32 mil da clara y descontada su ventaja yo particularmente creo que son dos bases lógicas dos bases infalibles si tiene la oportunidad y la opción de jugar un daily doble tienes esa opción ya que corren cuarta y quinta nuestras bases toma nota cuarta del programa el número 6 con Lee el número 5 con Lima y en la quinta del programa el número 9 el ejemplar Marbury Kiren nuestras bases nuestra información gracias a todos ustedes por preferirnos gracias a todo el equipo de Monterrico TV y a la gente de tarde de Seamur Casting para estar siempre atentos y pendientes con nuestra participación siga con todos con todos ellos a través de nuestros distintos canales gracias por preferirnos y con esta información retornamos con nuestros compañeros ha sido la información de Manny Rodríguez Bowen para la jornada de Goldstream Park de este viernes recuerden sus bases en la cuarta competencia el número 5 con Lima y en la quinta Maverick Kitten el número 9 para este fin de semana tendremos todo el reporte del movimiento de pista la selección las voces de los profesionales a través de Conexión Hípica también la información para el fin de semana jornada de gala en Saratoga con sendos clásicos ahí tendremos también la información en directo desde Nueva York así que la invitación para seguir en sintonía de Monterrico TV y esperar el programa Conexión Hípica con todo el balance informativo para el fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!